Tantas afroditas dando vueltas y tantas manzanas por morder Adán y Eva miran las estrellas y voz empecinada con crecer Te queda lindo el disfraz de rebelde, el de princesa creonte y va mejor Ya basta de dar vueltas sobre el eje y caminemos sobre el río del amor De a ratos hay que escuchar el alma No es solo la luz lo que nos da la calma Estar eternamente agradecido no significa que haya que deber Al fin y al cabo somos parecidos y en tu carita no hay mucho que temer No hay quien pueda adueñarse de tus sueños ni quien pueda echarlos a perder La vida es como un juego de ingenio Para ganar primero hay que entender De a ratos hay que escuchar el alma No es solo la luz lo que nos da la calma El fuego del sol responde a este viento Si se va a lograr no muere en el intento No es solo la luz lo que nos da la calma No es solo la luz lo que nos da la calma De a ratos hay que escuchar el alma No es solo la luz lo que nos da la calma El fuego del sol responde a este viento Si se va a lograr De a ratos hay que escuchar el alma No es solo la luz lo que nos da la calma El fuego del sol responde a este viento Si se va a lograr No muere en el intento de a ratos hay que escuchar el alma No es solo la luz lo que nos da la calma El fuego del sol responde a este viento Si se va a lograr No es solo la luz lo que nos da la calma No es solo la luz lo que nos da la calma